Vamos con un, en principio, nuevo tipo de extensiones, que son las llamadas extensiones normales. Aquí tenemos la definición de una extensión normal. Decimos que una extensión es normal si el cuerpo grande es el cuerpo de escisión de algún polinomio con coeficientes en el cuerpo pequeño. En principio puede parecer que esto es un tipo de extensiones. Las extensiones de evaluación que hemos estudiado en la sección anterior son otras extensiones. No está claro por qué tiene que haber alguna relación entre ellas. Pero vamos a ver que realmente, por lo menos en los casos más interesantes, es lo mismo esta definición de extensión normal que el ser una extensión de evaluación. Vamos a probar que son cosas equivalentes. Antes de ello, vamos a dar otra caracterización de las extensiones normales. Es el siguiente teorema. Entonces, e sobre k es normal, según la definición que hemos dado, si, solo, si. Para todo elemento a de e, el irreducible de a sobre e se extiende sobre e. Perdón, quería decir, perdón, dicho irreducible, me refiero al irreducible de a sobre e. ¿Vale? El irreducible de a sobre e, pues evidentemente se extiende sobre e porque es simplemente x menos a. Vamos con la demostración. La implicación más sencilla es hacia la izquierda. Para esta implicación, pues tenemos como hipótesis que hay muchos polinomios que se extienden sobre e y queremos encontrar uno tal que es e, perdón, queremos encontrar un polinomio f tal que f no solo se extiende sobre e, sino que e es el cuerpo de extensión de f. Vale, entonces, e sobre k es una extensión y estamos siempre con extensiones finitas. Luego existen elementos a sub 1, a sub n, n, tales que e es k de a sub 1, a sub n. Ahora, sea fi el irreducible de a sobre e sobre k. De forma que cada uno de los fi se extiende sobre e. Luego, si tomamos f el producto de los fi, f también se extiende sobre e. Pero sucede algo más, y es que cada uno de los a sub i es una raíz de f. Y a sub i es raíz de f para todo i. Por tanto, el cuerpo de extensión de f no puede ser más pequeño que e, porque tiene que contener a cada uno de los a sub i's. Así pues, e es el cuerpo de extensión de f. Bien, y vamos con la otra implicación, que es un poco más complicada, o bastante más complicada. Bueno, aunque tampoco es que sea nada del otro mundo, pero sí que requiere, sobre todo, tener presente algunos de los resultados anteriores. Bien, entonces, ahora, ¿qué tenemos como hipótesis? Pues que existe un polinomio con coeficientes en k, tal que f se descompone como x menos a sub 1 por x menos a sub n. Y e es el cuerpo de extensión de f, de forma que e es k de a sub 1 a sub n. Ahora, queremos ver que, si tomamos cualquier elemento a de e, queremos ver que el irreducible, yo lo llamo g, irreducible de a sobre k, queremos ver que este polinomio se extiende sobre e. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, pues, por lo menos sabemos que n tiene una raíz, que es a, o sea que se pondrá como x menos a, por un cierto h de x. Con h, un polinomio con coeficientes n. Vale, entonces, lo que queremos ver que g se extiende sobre e. O dicho de otra forma, queremos ver que h se extiende sobre e. Vale, entonces, vamos a llamar m al cuerpo de extensión de h. O sea, m el cuerpo de extensión de h sobre e. Bueno, o sea que tenemos m, que contendrá a e, y e está por encima de k, y queremos ver que m es igual a e. Vale, esto es lo que necesitamos para completar la demostración. Entonces, vale, el polinomio h se extiende en m, o sea que existen b sub 1, b sub m, elementos de m, que son las raíces de h. O sea, tal es que h es igual a, bueno, un escalar, un k' por x menos b sub 1 por x menos b sub m, con el k' n. Que realmente no me importa cuál sea, vale, lo que me importa es que todas estas raíces de h están en m. Vale, entonces, g era x menos a, si no recuerdo mal, a ver. G era x menos a por h de x. O sea que g es k' por x menos a, por x menos b sub 1, por x menos b sub m. Y g es irreducible sobre k. Bueno, g era un polinomio con coeficientes en k, irreducible sobre k. Porque es el irreducible de un elemento de... Entonces, en esta situación, cuando estábamos estudiando la existencia y sobre todo la unicidad de los cuerpos de decisión, sabemos que si tenemos un polinomio irreducible sobre un cuerpo k y dos raíces, entonces los cuerpos que se obtienen añadiendo esas raíces son isomorfos. Es decir, existe sigma de k de a en k de un b sub i cualquiera, es un isomorfismo que envía a a b sub i. Y, además, sigma es la identidad sobre k. Vale. Ahora, nuestro polinomio h se extiende sobre e, perdón, se extiende sobre m. Queremos ver que m es igual a e. Vale, entonces, voy a dibujar la situación que tenemos. Tenemos de k en k la identidad. Por encima de k tenemos, por un lado, k de a, por otro lado, k de b. Entonces, aquí tenemos un isomorfismo sigma que extiende la identidad de k. Y, vamos a ver, por un lado, tenemos la extensión esta, e sobre k, donde e es el cuerpo de decisión de f sobre k. Ahora, es el cuerpo de decisión de f sobre k, pero no solo eso, ¿no?, sino que si e es el menor cuerpo que contiene a k en el cual f se extiende, pues e también es el cuerpo de decisión de f sobre k de a. Vale, de forma que ahora me voy a centrar en esta parte del diagrama. Tenemos f, que es un polinomio con coeficientes en k, pero también lo podemos ver con coeficientes en k de a. Y es el cuerpo de decisión de f sobre k de a. Bien, queremos un cuerpo por encima de k de b. Bueno, pues, e de b. Y lo que afirmo es que e de b es el cuerpo de decisión de f sobre k de b. Vale, y esto es sencillo comprobarlo en el fondo. Y lo que es k de b, perdón, que es e de b, es el menor cuerpo que contiene a sub 1, a sub n y a b. Ahora, un cuerpo de decisión de f necesariamente ha de contener a sub 1, a sub n. Luego, de ahí se deduce rápidamente que e de b es el cuerpo de decisión de f sobre k de b. Muy bien, ¿qué más? También tenemos que sigma de f es f, porque f es un polinomio con coeficientes en k. Y sigma sobre qué es la identidad. Ahora, uno de los resultados que vimos cuando estábamos demostrando la unicidad del cuerpo de decisión, nos dice que este isomorfismo sigma se puede extender a un isomorfismo theta de en e de b. Es decir, deducimos que e es isomorfo como cuerpo a e de b sub i. Pero, ¿qué sucede? Pues que tenemos e, k, y claramente e está contenido en e de b sub i. E de b sub i es un cuerpo, en principio, más grande que e. Pero es isomorfo. Es isomorfo como cuerpo, o sea que en particular también son isomorfos como espacios vectoriales. O sea que la dimensión sobre k debería ser la misma. Es decir, este grado debería ser igual a este grado. Y por tanto, eso significa que e de b sub i sobre e ha de ser de grado 1. Y que e de b sub i sobre e sea una extensión de grado 1, lo que nos dice es que b sub i está en e. Es decir, los v sub i, que son las raíces de g, perdón, los v sub i, o mejor señalarlo aquí, los v sub i, que son las raíces de h, están luego m, el cuerpo de escisión de h, s. Y esto completa la demostración.